Hola a todos, nociones básicas para apertura de puerta con radiografía. Los malos ya lo conocen de sobra, los buenos debemos aprenderlo. Un plástico cualquiera. Llegamos a la puerta, apretamos bien con el pie para que quede cualquier hogura. Metemos y subimos hasta que chocamos ya con el balón. Agarramos y... Así está. Mira, el fallo más frecuente es que la gente haga así. Tiene que ir en oblicuo un poco y el movimiento es hacia adentro. No es para arriba, sino que es hacia adentro. Y se abre rápido la cerradura. Y ojo, en nuestro domicilio la puerta cerrada. Con un simple plástico o radiografía. Consigamos abrir la puerta en muy poco tiempo. Además, con muy poquito ruido, con lo cual los vecinos casi ni se enterarán. Así que acordado, cuando salgas de casa, cerrar la puerta con llave. Pero más importante aún, cuando estés dentro de casa, cerrar igual con llave. Yo soy Pedro y me despido. Y me despido, desde el rubro.